Mediante su cuenta de Instagram Polo Polo defendió a Sergio Checo Pérez tras lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil, durante los primeros días del mes de noviembre del año pasado, con un mensaje contundente en contra del todavía compañero de Pérez, Max Verstappen. Vete a la Mier. Estás donde estás gracias al trabajo en equipo y sobre todo por lo que tu compañero Checo Pérez, ha hecho por ti, PEN, se lee en la publicación del comediante mexicano. Se sabe que el comediante era un aficionado de los deportes por lo que no sorprende que la última aparición al público haya sido defendiendo a un compatriota en la Fórmula 1. Descanse en paz Leopoldo García Pelaez, mejor conocido como Polo Polo. ¡Suscríbete al canal!